Bienvenidos a Relatos del Caldero Seguramente hemos escuchado hablar de estas criaturas que parecen niños, de estos entes mitológicos que parecen burlarse y hacerle travesuras a las personas. De un duende, de eso se trata el relato que nos cuenta Verónica. Todo comenzó un día por la noche en mi recámara, no duermo sola, mi hermana duerme en la parte de abajo de una litera. Yo estaba ocupada en el celular y con audífonos eran pasado de las 12 y vi pasar afuera de mi ventana a alguien, pero tomando en cuenta que duermo en un primer piso, es imposible que pase alguien así, así que lo ignoré y seguí en lo mío. Pasaron unos minutos y descubrí que gritaron y escuché que gritaron mi nombre, pero pensé que había sido mi imaginación y seguí en lo mío. Pasaban de las 3 y media de la madrugada, así que decidí dormir. Bajé de la cama y al relajar vi algo al lado de la puerta, pero por la oscuridad no distinguí que era, pero era algo muy pequeño, pensé que era algún juguete de mi hermana, pero al prender la luz me di cuenta que no había nada, con mucha duda y curiosidad volví a apagarla y ahí estaba de nuevo. Esa cosa que parecía un duende no sabría decir que fue, pero lo más seguro es que haya sido un duende o algo así. Fui a apagarla y vi que se estaba moviendo, con mucho miedo volví a prender la luz y me fui a dormir con mucho miedo. Desde ese día ya no lo he vuelto a ver, pero por las noches siento que alguien me observa. Verónica, muchas gracias por habernos compartido esta experiencia. Supongo que a partir de aquel día las noches ya no fueron las mismas y tal vez este ente siga observándote por las noches. Invito a los Caldero Escucha que si tienen alguna experiencia, relato o historia de duendes o elfos, lo escriban en la caja de comentarios. Saludos a los Caldero Escucha Esto es Caldero Radio, donde se cocina el terror.